A mí me da mucho gusto, es un honor estar con gente que uno quiere y respeta, que tiene una gran labor, una gran responsabilidad. Estoy hablando del Presidente Nacional de la Cruz Roja, Fernando Suenaga. ¿Cómo estás, Fernando? Claudia, muy bien, muy contento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludar a todo tu público que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal nuestros superchalecos de la Cruz Roja? Me encanta, me siento muy honrada en traerlo puesto, de verdad. Oye, y felicitarte antes que nada por el inicio del boteo, agradecerte que me hayas invitado, decirte que cada vez está mejor ese evento de inicio de colecta. Y bueno, yo saqué una nota que el público ya pudo ver, pero vamos a repetir algunas cuestiones de esta entrevista. Y además, ¿qué nos permitas ese spot bellísimo del que hablábamos fuera del aire de los niños? Platícanos un poquito de eso, así brevemente. Pues mira, fue primero el inicio de la colecta, pues estamos muy contentos. Realmente, pues el presidente de la República, su esposa, personas súper humanitarias, con un corazón grandísimo tratando de ver por siempre por la Cruz Roja mexicana y por los mexicanos. Pues olvídate, tuviste el evento que tuvimos, todo el gabinete increíble, la sociedad civil, los empresarios de toda talla tuvimos ahí también. La verdad, muy contentos, un lugar emblemático, el Zócalo de la Ciudad de México. Yo siempre digo que la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos, y pues qué mejor que en ese lugar que es el Zócalo, ¿no? Por otro lado, pues el comentario que me hacías de este video que se hizo de los niños, pues es un video que verdaderamente la compañía de medios que nos ayuda en esto es JWT, y nos hizo este spot, y es increíble porque tú ves a los niños y es una sensación muy natural de ellos. Pues tú les regalas una moneda y ellos dicen, se la doy a la Cruz Roja o se la guardo en mi alcancía. Y pues cuando eres niño quieres atesorar todo, ¿no? Es siempre normal que quieras atesorar. Pero realmente la reflexión, el estar todo, pues nos lleva a decidir que qué mejor que ayudar a la Cruz Roja mexicana y qué mejor que ayudar a los propios mexicanos, porque la Cruz Roja es un instrumento para llegar a los mexicanos que tienen necesidades, ¿no? Entonces, qué bonito. ¿Sabes qué? Siempre hemos dicho, y cuando venimos aquí a Colectas, que debe empezar por los niños, ¿no? Esta conciencia de yo soy afortunado, alguien estuvo desafortunado, y por qué no desde pequeño, ¿no? Es correcto. Nosotros siempre tratamos de cultivar esa cultura en los niños, la cultura de pensar en su prójimo, estar cerca de la gente y ayudar a la gente. Aquí tenemos inclusive en Cruz Roja un grupo de juventinos, que son muchísimos niños, que acabamos de lanzar la campaña de Seguridad Vial hace ratito aquí con ellos. Y una maravilla, porque ellos mismos desde chiquitos están aprendiendo, y pues son valores, son valores que a lo mejor la gente quiere que tenemos entendidos, pero que hay que inculcárselos a los niños desde chiquitos, para que cuando sean grandes, pues puedan ayudar como ayudas tú, como ayudamos nosotros y como ayudan todos los mexicanos en favor de los demás. Oye, ¿y esa de juventinos de qué trata, a ver, exactamente? Pues mira, es un programa que tenemos niños desde 8 hasta 18 años, y aquí son, muchos de ellos son familiares de propios voluntarios de la Cruz Roja, y desde chiquitos vienen, que tienen muchos programas, tienen esta seguridad vial, van a las escuelas de los niños y los enseñan cómo cruzar calles, porque ellos son peatones a esa edad. Entonces muchos de ellos les enseñan que tienes que estar visible, por ejemplo, muchos de ellos van a escuelas rurales, y cuando los niños van a su colegio, muchas veces van en la esquina de la carretera, van sobre el... Y les dicen, no, no, primero te tienes que hacer visible, te tiene que ver, porque si viene el conductor saliendo de una curva y tú no estás visible, pues a lo mejor te atropella, y tampoco es culpa del conductor, desgraciadamente las circunstancias se presentaron. Entonces les enseñan eso, también van a ayudar adultos mayores, tenemos muchos programas bien, bien bonitos, que ojalá un día le dediquemos un espacio de tu programa, porque te va a encantar todo lo que hacen nuestros juventinos. Oye, y me traje mi gafete, aunque ya tiene algunos días aquí, que me hicieron el favor de dar para acudir al evento, porque atrás dice cosas maravillosas, fíjate, opreció más de un millón trescientos mil servicios de ambulancia totalmente gratis. Esto estamos hablando del año pasado. Del año pasado, son los números a final del 2013. Digo, tú los dominas, aquí dice, atendió a más de cinco millones setecientas mil consultas médicas, acopió, envió y entregó en propia mano más de ocho millones trescientos noventa y siete mil kilos de ayuda humanitaria, que benefició a más de sesenta, seiscientos noventa mil familias. Bueno, habla de los primeros auxilios, la aplicación de primeros auxilios para Android. Eso está padrísimo. A ver, cuánta me decís. Está padrísimo. Fíjate, hicimos una aplicación para primeros auxilios que tiene 15 tipos de emergencias. Entonces, por ejemplo, puede ser una crisis asmática o puede ser un infarto al miocardio o puede ser una picadura de algún animal, que ya ves que el día de ayer se lanzó también lo del centro este de especialidades. Y lo que es muy importante es que tú la bajas, es totalmente gratuita, se llama Cruz Roja Mexicana. Bueno, primeros auxilios es Cruz Roja Mexicana. Está en el App Store y por el otro lado... Hasta genial, bájela. La bajas gratis y lo que es importante es que la gente la vea, la revise. Claro. Pero de veras vale la pena conocerla y verla. Claro. Porque te preparas y mucha gente que la ha visto y la ha revisado, inclusive está viniendo a tomar ya los cursos que nosotros damos. Obviamente esos no son gratuitos, pero cobramos una cuota de recuperación. Para que la gente misma sepa qué hacer en caso de emergencia. Y lo primero que tienes que hacer es marcar el 065, marcarle a la ambulancia. Y después te explica qué hacer. Inclusive vienen preguntas después para que tú... Perdón, primero la ambulancia para que mientras tú ayudas ya vengan en camino. Siempre hay que hablarle a la ambulancia en cualquier emergencia para que en lo que tú lo ayudas, la ambulancia te llegue a respaldar. Y mientras tú vas viendo, o sea, te va diciendo qué hacer paso a paso, y luego te hace preguntas inclusive como un examen para que tú sepas si la entendiste o no la entendiste. Obviamente esa no es para el momento. Esa la tienes que revisar antes porque si no, pues te vuelves mejor. Pero cuántas veces si la andamos bajando que no sirve para nada, bajen por favor esa aplicación yo hoy mismo, hoy mismo. Te quiero decir que estamos muy contentos porque ya lleva más de 300 mil bajadas. Es la aplicación número uno en salud al día de hoy. Y creo que es la segunda más preferida de todas las aplicaciones en México. Es que cuántas veces pasa que estás en un lugar público y cualquiera te puede auxiliar en un momento dado. Claro, claro, totalmente. Oye, ¿y cómo van con la colecta, Fer? Fíjate que vamos muy bien. Los mexicanos siempre son muy solidarios. Nuestro objetivo es llegar a 330 millones de pesos. Y yo casi te podría decir que tengo toda la esperanza y la fe de que vamos a llegar. Porque siempre los mexicanos son muy solidarios. Y todo esto tiene su antecedente. La Cruz Roja ya tiene más de 104 años de estar atendiendo a los mexicanos. Creo que la gente tiene una gran confianza en la institución, que es lo que más nosotros entregamos a la gente. Que vean que somos una Cruz Roja transparente y una Cruz Roja eficiente. ¿Por qué? Porque tenemos más de 42 mil voluntarios. Entonces, tú dices, si yo le doy un peso a la Cruz Roja, más de 96 centavos se van directamente a la gente y a los programas. O sea, nuestro costo administrativo es muy bajo. Es muy, muy bajo. La operación de la Cruz Roja es muy baja. ¿Por qué? Porque tenemos más de 42 mil voluntarios permanentes. Entonces, yo eso es lo primero. Que la gente quiero que esté tranquilísima. De que todo lo que le done a la Cruz Roja le llegue. Pero te voy a poner el ejemplo de Ingrid y Manuel, por ejemplo. Tú ya mencionaste los números. Acopiamos más de 8 millones 300 mil kilos de ayuda humanitaria. Es una cantidad que nunca se había copiado. Nosotros la copiamos, la empacamos, la enviamos y la entregamos. Pero la entregamos personalmente. Eso es lo bonito de Cruz Roja. Cuando tú le entregas algo a Cruz Roja, Cruz Roja lo lleva. Y nuestra propia gente lo entrega. Y no nada más lo entregamos. Si no vemos quiénes lo necesitan, hacemos un censo. Y a esas gentes que lo necesiten, se las entregamos. Y si vamos a hacer una segunda entrega, nos cercioramos perfectamente que le demos la segunda entrega igual a los que lo necesiten. Y te voy a decir algo honestamente. Es muy loable. La fe y la confianza que sí le tenemos a la Cruz Roja. Porque con tanta cosa que luego sale. Y creo que nunca he estado en tela de juicio ni en duda la Cruz Roja ni la labor de la Cruz Roja. O sea, eso es algo que es de rescatar. Yo creo que estoy coincidido totalmente contigo. Pero además es de lo que más cuidamos nosotros. Porque yo entiendo que para nosotros es un compromiso. Si la gente me da algo. Y yo ya te dije, la Cruz Roja es un medio. Si la gente nos da algo para que se lo llevemos a alguien. Tenemos que ser los más cuidadosos en que ese algo, ese insumo que nos dieron, le llegue perfectamente a la gente. Y también tu eslogan me gustó mucho. El de que cada moneda cuenta. Porque es cierto, ¿no? Uno cree de repente que porque nada más traes un peso o dos pesos, todo va sumando. Claro. Y acuérdate que nadie es tan pobre para no poderle ayudar. Ni tan rico para no necesitarle. Yo tengo amigos que tienen un coche nuevo, precioso. Pues van y se accidentan. Y la que llega es la primera es la Cruz Roja. Acuérdate, un millón trescientos y tantos mil servicios de ambulancia el año pasado. Totalmente gratuitos. Es el 80% de los servicios de ambulancia en la República Mexicana. Entonces, pues es muy probable que si tienes un accidente de tránsito, te rescate la Cruz Roja Mexicana. Oye, tú ya llevas de gestión un año y un poco más, ¿no? ¿Cuánto llevas? Estoy a punto de cumplir dos años en cuando. Dos años. Fíjate, todas las gestiones y cosas nuevas que has hecho y que la verdad cada vez siempre hay que hacer más y más. La verdad estamos muy contentos. Bueno, tenemos seis programas muy importantes. Uno que es capacitación, que es importantísimo. Yo desde que entré dije, mi gente tiene que ser la más capacitada y la que esté con los conocimientos más de punta, por supuesto. Dos, también tenemos lo que es la prevención. Nos hemos metido durísimo a la prevención. La prevención es importantísima porque, por ejemplo, en accidentes viales, yo me enteré o aprendí que el 95% de los accidentes viales pueden ser prevenibles. Y en ese momento dije, bueno, pues ¿qué hacemos? La principal misión de la Cruz Roja es humanitaria y salvar vidas y aliviar el sufrimiento a los demás. ¿El 70%? El 95% lo sé. ¿Qué quiere decir? Sí, lo que pasa es que la gente cuando se sube al coche muchas veces va a pensar en otras cosas. No está consciente de lo que está haciendo. Ya lo vemos como algo rutinario. Pero si tú te pones atenta que tienes que respetar las señales de tránsito, vas viendo que no te pases el alto, vas viendo que hay piatones. No manejar ni venir pintando ni haciendo tonterías. Y bueno, ya no digamos que con efectos de droga o de alcohol, pues terrible. El celular es terrible. Es, es. Veo gente, Claudia, en el periférico texteando 80 kilómetros. Si tú te distraes unos segundos, 80 kilómetros, pasan muchísimos metros. O sea, imagínate nada más, ¿no? Es cierto, ¿eh? Pues, hombre, queremos que toda la gente esté consciente. O sea, ya ni hablando, texteando, gargita, pero... Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. ¿No es así? check-seis Chili & ¿Qué llevar es tan difícil. condition, kiló por los trabajos a son las que llegaron y es muy rosa de 화as y conoces o tratamos el calor y a la